Música ¿Dónde están tus sueños vivos? ¿Dónde está tu vida? Toda esta gran mentira nos pone al revés ¿Cuándo llegará el momento? Hay tantos arriesgados Toda esta gran mentira nos pone al revés No llegarás a la cima, no alcanzarás la gloria Toda esta gran mentira nos pone al revés ¿Dónde está tu vida? Y la cabeza otra vez, como siempre, no quiere volver Siento, luego persisto Y la cabeza otra vez, como siempre, no quiere volver Música Cuando llegará el momento, hay tantos arriesgados Toda esta gran mentira nos pone al revés No llegarás a la cima, no alcanzarás la gloria Toda esta gran mentira nos pone al revés Siento, luego persisto Siento, luego persisto Y la cabeza otra vez, como siempre, no quiere volver Siento, luego persisto Siento, luego persisto Y la cabeza otra vez, como siempre, no quiere volver 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 Gracias, Raúl.